Mándalo mensajes que me llenan como un cuenco Te espero y no quiero que te vayas escapando Estoy lleno de palabras que me arden como el fuego Tengo el viento pa' soplarte y sembrarte los momentos Que he pensado para el juego Sé, sé que soy intenso Sé que soy intenso Sé que soy intenso Llega el día, estoy atento Voy limpiando todo el suelo Cuando llegas la sorpresa, tú me besas, toco el cielo Soy el ciervo de este cuento Esperando este encuentro Hoy lo siento ¿Qué es lo que tenés para complacerme? No lo entiendo Me tocas, voy cayendo Me lanzaste esa línea Y yo mordiendo el anzuelo Sé, sé que soy intenso Sé que soy intenso Sé que soy intenso Oh, 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 oh Sé que sí Estoy lleno de las 10 Sé que soy intenso Sé que sí Sé que tenía Me dice que quería regresar Las cosas pendientes y tienen que aclarar Quédate un par de días y vamos sin pensar Ya te abrí la puerta, lo que tienes que entrar Desato mi rol y empieza tu show Transpiro, me río, vamos pa'l colchón Conmigo sus dos, temas dos top La pausa y un corro, te sigo, sos vos Sé que soy intenso Sé que soy intenso Sé que soy intenso Sé, sé que soy intenso Sé que soy intenso Sé que soy intenso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.